He sido un cobarde contigo Cobarde y canalla mal agradecido Mucho conmigo ha sufrido Y aunque yo he querido cambiar no he podido Una perdida mujer con su falso amor cambió mi destino Yo le entregué el corazón y me traicionó Con mi mejor amigo Y por eso soy, soy un vil canalla Y aunque tú seas buena Yo no creo en nada Tú no tienes culpa de lo que me pasa yo lo sé muy bien Ay Diosito Santo, pido que me ayudes Sé que no hago bien Una perdida mujer con su falso amor cambió mi destino Yo le entregué el corazón y ella me traicionó Con mi mejor amigo Y por eso soy, soy un vil canalla Y aunque tú seas buena Yo no creo en nada Tú no tienes culpa de lo que me pasa yo lo sé muy bien Ay Diosito Santo, pido que me ayudes Sé que no hago bien Ay Diosito Santo, pido que me ayudes 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 Ay Diosito Santo, pido que me ayudes